La responsable del gobierno húngaro para la Unión Europea, Eniko Gyori, aseguró que no habrá grandes problemas en modificar los puntos de la Constitución pedidos por la Comisión Europea. Hay que negociar, hay que aceptar las críticas, hay que contestar, hay que encontrar la solución y después con la adopción por el Parlamento no tendremos dificultades. Para el gobierno la rapidez en las reformas ha podido llevar a errores, aunque se sugiere que muchas críticas se han hecho por desconocimiento de las leyes del país. Negociar es la clave. Hungría necesita un segundo rescate de 20.000 millones de euros para evitar la bancarrota. La crisis está afectando mucho al bolsillo con una moneda débil a 300 florines por euro. Una compra de fin de semana tenemos que mirar ya mucho lo que compramos, tratar de ahorrar en esto, salir menos para cenar y tal, porque los precios han subido muchísimo. Sin embargo, este hombre empresario nos asegura que le va bastante bien y que no puede quejarse. Con 10 millones de habitantes, Hungría tiene un desempleo del 10%. El sueldo medio en el sector público es de 133.000 florines, unos 450 euros, insuficiente para muchos. Por eso esperan que cuanto antes se reablan las negociaciones, ahora bloqueadas, para recibir la ayuda europea.